HACKERS FILTRAN 2.700 MILLONES DE REGISTROS DE DATOS CON NÚMEROS DE SEGURIDAD SOCIAL ¿CUÁL ES LA COMPRENSIÓN ESENCIAL DE GESARA? INFORMACIÓN ACERCA DE SU CUENTA EN EL QFS MENSAJE CANALIZADO PARA LA HUMANIDAD Comenzamos HACKERS FILTRAN 2.700 MILLONES DE REGISTROS DE DATOS CON NÚMEROS DE SEGURIDAD SOCIAL ¿Aprenderán los estadounidenses la verdad sobre la seguridad social? Bajo la antigua corporación estadounidense en quiebra de Washington D.C. Los funcionarios de política de las Naciones Unidas hicieron cumplir la ley marítima donde los certificados de nacimiento humanos se comercializan como acciones de bonos desde 1666. El Vaticano y la realeza de la Unión Europea crearon el capital humano con certificados de nacimiento llamado la ley CESTUI-QUEVIE. La CESTUI-QUEVIE se conecta con el CUSIP o CUSIP que identifica a la persona de paja con un número de cuenta comercial oculto. El CUSIP está conectado al número de seguro social de la persona que es rastreado por corporaciones matriciales e instituciones gubernamentales a la vista del público, que es el número de seguimiento de las calificaciones crediticias y el estatus de la persona. Después de la quiebra de la corporación estadounidense, todo debe desmoronarse en esta fase actual llamada devolución. Los seres humanos soberanos viven con ley común, tierra, aire y agua. Su cuerpo se compra y se vende mediante el uso del certificado de nacimiento. Todo esto compartido por Noticias Patriotas. Siguiente información ¿Cuál es la comprensión esencial de GESARA? Así como de la tercera a la quinta dimensión, la activación de GESARA, el movimiento del dinero y la energía, cambia de un tipo recibir a un tipo dar. Si pensamos en este punto de vista, veremos que la idea de que GESARA es un evento en el que se puede ganar dinero es fundamentalmente errónea. La idea de ganar dinero es una imagen de guardar el dinero dentro y no hay perspectiva de lo que sucederá en el futuro. Si imaginas el mundo después de GESARA, imagina un ciclo donde el dinero va y viene. El papel de GESARA es devolver el dinero de un estado que ha sido explotado injustamente por unos pocos ricos o de la clase dominante, a un estado que circule de forma natural. Por tanto, viviremos en un mundo en el que podemos vivir circulando dinero, en lugar de recibirlo. La circulación es un estado de alta vibración, por lo que en este sentido también significa que la dimensión aumenta. En la quinta dimensión de la vida se vuelve cada vez más importante practicar resultados que demuestren nuestro propio valor. Si siempre recibes información y entretenimiento, considera transmitir algo tú mismo. Este será el primer paso para disfrutar del mundo de la quinta dimensión. El mundo después de GESARA. Todo esto compartido por The Redemption News. Lo siguiente, tomarlo con pinzas. Información acerca de su cuenta en el QFS. Su cuenta QFS es para usted y no una cuenta conjunta con su cónyuge, hijos o padres, pero los detalles se anunciarán una vez que sepamos cómo funciona la cláusula. No habrá ningún requisito de que tengas 21 años para acceder a tu cuenta QFS, ya que algunas personas más jóvenes pueden querer mudarse e incluso casarse para acceder a estos fondos, pero debes tener tan solo 18 años. A través del sistema de transmisión de urgencias descubrirás que tienes una cuenta del sistema financiero cuántico que ha generado intereses sobre tu certificado de nacimiento y tiene mucho dinero en ella. Los fondos de su banco y cooperativa de crédito se transferirán a su cuenta QFS una vez que tenga acceso a su cuenta en el sistema cuántico financiero. Las personas sin hogar deben ser notificadas con anticipación para que puedan ir a un lugar designado para acceder a una cuenta QFS con una dirección temporal para luego encontrar su propio lugar para vivir y remisar sus vidas. Las personas que van a prisión deben pagar sus gastos penitenciarios desde su cuenta QFS. Si hay una muerte en la familia, no está claro si el dinero de la cuenta QFS se transferirá a otros miembros de la familia o si la cuenta QFS se cerrará porque todos los demás tienen suficiente dinero propio. No creo que llegue al punto en que tengas que tener una huella digital o una coincidencia de ADN para acceder, pero si pierdes tu tarjeta tendrás que verificarte para obtener una nueva. Una persona de 18 años tendrá al menos 3 millones 109 mil 086 dólares en una cuenta QFS. Una persona de 30 años tendrá al menos 5 millones 181 mil 810 dólares. Una persona de 50 años tendrá al menos 8 millones 636 mil 350 dólares. Una persona de 65 años tendrá al menos 11 millones 227 mil 155 dólares. Cuanto mayor sea la persona, más pagos de reembolso de intereses, ingresos e impuestos se designarán a su cuenta QFS. Mensaje canalizado para la humanidad. Hoy necesitas tomar una decisión y solo tú puedes tomarla, solo tú puedes tomarla. O crees lo que el Dios primario dice o no lo crees. O caminas porque el Dios primordial te ha pedido que camines o no lo haces. Una de las cosas que debes decidir hoy es, ¿aceptas el hecho de que somos santos y perfectos o no lo aceptas? Moisés se acercó al arbusto ardiendo. La voz de la fuente le dijo que se quitara las sandalias porque el suelo sobre el que caminaba era santo. Pero las sandalias en sí no estaban mal, no eran el problema. Es que le impedían conectarse con esa tierra santa. Moisés necesitaba entender que él era tan santo como esa tierra. El Creador vino a ti. Necesitas decidir hoy. ¿Aceptas el hecho de que eres santo, que Dios te ve como santo y perfecto, o no lo aceptas? Sí, cometemos errores. A veces lo hacemos. Decimos y sentimos cosas que no deberíamos. Pero al final del día, eres santo. ¿Por qué? Porque así es como el Dios primario te creó. Te creó perfecto. A su imagen y semejanza. Lidiamos con cosas, asuntos, sentimientos y pensamientos mortales. Pero eso no quita el hecho de que, al final, somos inmortales. Viviremos para siempre. No hay duda al respecto. Tu espíritu es santo, es perfecto, es divino. Por lo tanto, eres santo, perfecto y divino. Pero, hoy necesitas aceptarte a ti mismo. Necesitamos aceptar decisiones tomadas. Y a medida que aceptamos nuestra santidad y perfección, entonces, todas estas cosas que están sucediendo a tu alrededor, también serán aceptadas. Porque, aunque el universo sea infinito, nada en él puede alejarnos de la perfección en la que la fuente nos creó. Pero, no hay juicio, no hay señalamiento. Solo quiero animarlos a abrazar todo lo que somos, para que te identifiques con lo que realmente eres y hagas lo que fueron enviados aquí para hacer. Así que hoy necesitan tomar una decisión. O te llamas santo a ti mismo por completo, o andarás vacío y permaneces. Es una elección a tomar, pero es una elección que necesitas tomar. Y te animo a que la tomes, muy, muy, pero muy pronto. Queda poco tiempo. Estamos dando un paso hacia algunas cosas muy grandes. Y para eso, necesitaremos estar completamente empoderados de una manera en la que siempre debiéramos estar. Pero no nos dimos cuenta. Así que ahora, acepta tu poder. Acepta tu fuerza. Acepta tu santidad. Acepta tu perfección. Acepta tu divinidad. Solo sé que están aquí ahora mismo en la perfección del Creador Principal y recibirán las bendiciones. Están aquí. Están aquí. Están aquí. Como Moisés, quítate los zapatos y conéctate con la santidad, con la divinidad. Deben tener la capacidad de abrazar todo lo que son, todo lo que serán y saber que Dios está en control. Amarán. Deben amar infinitamente y deben ser estandarte de luz, alegría y felicidad. Deben saber que están a punto de ser puestos en un lugar inimaginable. La imaginación no podría dibujar una imagen más fina o mejor. Deben aceptarlo o no y manténganse erguidos y alertas. Sean bendecidos. Canalizado por Rita Soloaga a través de Psicoescritura. Medita cada palabra de esta canalización. Realmente tiene mensajes más profundos de lo que te puedes imaginar. Vuelvelo a escuchar las veces que sea necesario, ya que fue mandado con mucho amor. Muchas gracias y muchas bendiciones. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!